Oye, sabemos que eres ferviente seguidor de la Virgen de Guadalupe, pero te veo muchas vírgenes de Monserrat aquí. ¿Por qué? Porque cuando iba a nacer, le advirtieron a mi mamá que iba a haber muchos problemas. Hace 70 años. Entonces, efectivamente, cuando yo nací, nazco un domingo en la tarde, no estaba el médico, estaban algunos pasantes por ahí. Entonces, se complicó. Me atoré tres vueltas. Sí, en el cordón. En el cordón umbilical. Y no podía salir, no salía yo. Entonces, entraron en pánico y estuvieron a punto de cortarme porque mi mamá empezó a morir también. Entonces, ella se había encomendado a la Virgen de Monserrat. Y cuando nací, me iba a poner Monserrat, al final... ¿Saliste con premio? No, pues como el que dijo, no, Monserrat no. ¿Saliste con su nacito? Sí. ¿Saliste? Un raro, ¿por qué?